Pues aquí hemos llegado a Ubrique, ¿no? Bueno, pues con la idea de recuperar una plaza que siempre ha tenido un auge muy bueno para los toreros y sobre todo en esta fecha, ¿no? En la corrida de la piel, ¿no? El año pasado tuvisteis la mala suerte de que la anterior empresa las cosas no fueron como parecían pero bueno, nosotros somos nuevos, no tenemos nada que ver con nadie y bueno, hemos llegado aquí con un cartez que yo creo que va a ser de gran atractivo tanto para el público como para el aficionado, ¿no? Con un aliciente más, que Julio Benítez reaparecía el 17 y por circunstancias va a reaparecer aquí el 24 ya que se ha suspendido, se ha aplazado a Andújas, ¿no? Para Ubrique, pues la corrida de la piel es una corrida de gran tradición una corrida en la que se vuelca mucho el equipo de gobierno y lo único que esperamos es que turísticamente y en el ámbito taurino favorezca y beneficie mucho a la localidad y esperemos pues eso de que salga todo lo bien que se está organizando y sobre todo pues desearle toda la suerte a los maestros que al fin y al cabo son los que hacen la afición a la tauromaquia Antes de nada, pues nada, agradeceros que hayáis venido y bueno, pues deciros que estoy muy contento de poder participar en esta corrida y bueno, y de que mi reaparición sea aquí porque por circunstancias climáticas iba a ser, como bien ha dicho Guajareño, allí en Andújas y bueno, por circunstancias tiene que ser aquí entonces pues la verdad que súper ilusionado y súper contento, ¿no? Todo bien, estás recuperado. Creo que has estado tentando hoy y todo, ¿no? Sí, hoy estás matando un toro y ya puertas cerradas ¿Y cómo te has visto? Pues yo no de barro por todos lados, pero lo hemos echado para adelante Te has sentido a gusto, ¿no? Sí, sí La lesión ya olvidada Sí, bueno, olvidada Ahí quedan ya las que no, son lesiones que son duras y que son lentas de recuperar Pero bueno, poquito a poco cada vez mejor, ¿no? Pero es despacio Esperamos, está los tranquilos que vengo aquí al 100% Me lancé un poco a dar un poquillo de ruido en el ayuntamiento Porque había que rescatar lo que es la corrida de la piel, ¿no? Que creo que siempre ha tenido eso atractivo Han pasado las más figuras del toreo por esta corrida Y oye, había que mantener lo que es la feria de Ubrique, ¿no? Y que no se quedara sin toro Entonces, claro, si alguien tiene que dar la lata Pues bueno, gracias a eso, mira dónde estamos Y gracias a Dios, pues bueno Ha llegado una empresa que pienso que son bastante serios Trabajan bastante bien Y si Dios quiere el día 24 lo veréis, ¿no? Yo pienso que, hombre, también es verdad que la gente se tiene que borcar Como se están borcando las empresas Yo me he tirado 10 días con el hermano de Manuel Y, oye, visitando uno y otro Porque hoy en día tiene que ser así, ¿no? Hay que trabajar, hay un trabajo detrás Y sí que es verdad que las empresas grandes de Ubrique y de la piel Han colaborado, se han borcado con la corrida Y hay que agradecérselo, ¿no? Lo más importante quizá de hoy es Que estamos aquí los tres toreros La empresa, parte del ayuntamiento Que quiere decir que esto es serio Que venimos con la intención de recuperar esta plaza De recuperar estas fechas Han pasado en Ubrique cosas que no han sido agradables Pero bueno, también a veces, pues Viene gente que no hace las cosas bien Y eso no tiene por qué Significar que nosotros O la empresa que viene ahora no lo va a hacer bien La intención es esa, ¿no? Creo que es muy importante que estemos aquí hoy Cerca de vosotros, cerca de la gente De la afición, de la prensa Para darle seriedad a esta correa toro Y darle veracidad, ¿no? Gracias por ver el video